Muchas gracias, presidente Daniel Blancas, de Crónica. Ahora que se está hablando de las brigadas, presidente, tuve la oportunidad de platicar, de charlar con varios servidores de la nación, que usted sabe que conformarán estas 10 mil brigadas para vacunación. No encontré en ninguno de ellos resistencia a incorporarse a este trabajo, que es noble y que tiene que ver con el beneficio del país, pero sí me expresaron inquietudes que creo que son de fondo y que usted debe conocer. Primero, sus requíticos salarios, estamos hablando de la décima parte o en algunos casos a la vigésima parte de lo que gana, por ejemplo, Gabriel García Hernández o los superdelegados del Bienestar. Su deficiencia contractual, esta es la tercera vez que en dos años de su gobierno están firmando contratos, es decir, no tienen permanencia y tienen que estarla renovando. Tienen que cooperarse para las labores de limpieza, para la seguridad en sus sedes de trabajo. Y algo muy importante, presidente, ahora que se está organizando lo de las vacunas, hay quien, delegados y superdelegados, que se están organizando las reuniones para firmar las brigadas, les están diciendo que sólo algunos van a poder irse a las brigadas y están separando a otros. ¿Sabe para qué los están separando? Para cuestiones políticas, cuestiones electorales. Usted sabe que este año es de elecciones, están utilizando a los servidores de la nación para hacer promoción del voto a favor de delegados o superdelegados. La pregunta, presidente, es si usted está considerando, dada la importancia que tienen los servidores de la nación en la cuestión de los apoyos, darles mejor estabilidad laboral, mejores salarios, más apoyo, digamos, y si es instrucción suya que algunos servidores de la nación estén utilizando o estén siendo utilizados para compañías políticas. Miren, los servidores de la nación son promotores que están cumpliendo con su responsabilidad. Yo les diría que la mayoría de ellos son mujeres, son hombres con convicción, con principios, gente que está a favor de la transformación, gente que le tiene amor al pueblo.